Que no estoy haciendo todos los días Espérate!! Espérate!! Sólo que, te revuelvo a lo tuvizo No, no, no!!! Y ya! Sólo que! Hacemos que la venezuela fue compadre ¿Quiénes fue lo que se pararon? Yo no sé cómo así, compadre. ¿Quieres que yo hable duro? ¿Quieres con lo que se embalan? Yo lo creo, manito. Yo lo creo. Yo lo creo con el patrón. Claro, manito, que lo andamos con eso. De la familia. ¿Qué es el patrón? ¿En la puerta pasó? ¡Cuidado! ¡Que puede! 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 ¡Patrón! ¡Ese viene esquivado! ¡Yo le dije! ¡Eh, viene con un saco de gente! ¡Con pistola y de todo! ¡Pero es mi pistola! ¡Todo frío! ¡Todo frío! ¡Que puede! ¡Que puede! ¡Que me traigo el misionero! ¡Todo frío, eh! ¡Estodo frío! ¡Yo le dije! ¡Estodo frío! ¡Que me traigo el misionero! ¡No, no, no, no! ¡Escruza, nevera y nevera! ¡Nevera! ¡Escruza, también! Cueño, manito, ¿por qué será que uno lo va tan mal? Es un bobo, porque los clientes están... Yo me voy con lo que sea, porque yo ando duro. No, yo estoy en olla. ¿Está todo? ¿Está todo? ¿Está todo? ¿Está todo? ¿Está todo? ¿Ya? ¿Hola? ¿Qué lo sé? ¿Dónde? ¿Qué lo sé? ¿Qué lo sé? ¿Cuánto? Yo tengo dos. ¿Tiene dos menos? ¿Qué te digo? Porque ustedes son morenos así, tienen un mal... Una cosa que solo cae de trozo. Una cosa que uno mira que ella... Ella tendrá, ella se va a durmuyendo contigo. No, 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 no. ¿Ves? Tú lo tienes ahí, pero estás seguro que tú lo tienes? Sí, sí, ve, ve. Vamos a ver, ve, ve. Porque yo en verdad no salgo a Lolo. ¿Qué es Lolo? Dale, dale, ve. ¡Ve, ve! ¡Ay! ¡Ay! Es mentira. No. ¿Eh? ¡Ay, tranquilo, mami chula! No, 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 no. Y qué a lo que con el corredero? Ay. ¿Y no fue que me freinan como freinan en la bobina? Y no fue a las 5 de la mañana. Compá, ahí me pito las vengas. Que yo no me quedo desahamado, porque le ven a limpito la vega. Acá lo que a lo que, ¿y? Qué a lo que? Todo eso mano. Qué a lo que? Chiii. Chiii. Patron, qué a lo que, Hugo. Todo frío, te vuelven eso. No sabe después del patrón. Que lo que es. Que necesito una par de misioneros. Para que no me hagan un par de misioneros. Vamos con todos que lo que es entonces. Ustedes fuman, ustedes matan que quedarse sin falta. Que lo que es. Ustedes tienen una cara muy malo, está que lo que dice él. Por eso estamos aquí. No, porque veo que es el patrón y te veo como encarretado. Ya sabes, no estamos haciendo patrón. Por eso estamos aquí. No, no. Ustedes saben muscha, que se la agarra. Ya, yo que no lo que. Ahí a que no lo que. ¿Que no lo que? Yo no entendí, está claro que le meto un castazo por la cabeza o no te me lleves a lo mío. A mi lo que pasa. A todos, a todos. Aquí hay un solo patrón. No, 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 no. A que no lo que. Que lo que mami chula, dime a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Oye que lo que es, nos vamos juntos por ahí, desacatados, nos vamos un par de cervezas, fritas como te gustan, nos vamos a trancar tranquilos. Que es la papi por alto. Claro, y que es lo que es contigo, tío. Manita, pero tu creo que es la tipa. Yo soy ciego que no veo, tu no estas viendo que es la tipa. Sabe que tiene boni y que pone adelante. Olvídate de eso, manita, que yo tengo todo. Te lo digas, mi amor. Yo soy tu marido de aquí para adelante, que lo que es. Pero vamos. Ya va a ruling, trae este par de traguitos y tu sabes, esta frita, y aquí nos vamos, tu sabes para el sol, ahora te saco, mi amor. Que es, porque no tienes fe. Feria. Claro, porque eso es lo que es, eso es lo que son. De ahí para, nos vamos, cuida de placeros, porque no tienes fe. Que lo que? Yo te estaba buscando a ti, no te mueras. Yo no sé de nada, espérate. ¿Cómo que tú no sabes de nada? Güey. Te dije que no te muevas. Yo no quiero hablar ni mucho ni nada. Dame el contacto de que lo crees que tú sabes que es lo que es. Hermano, que te lo hagas. Güey, este tipo no sabe nada de eso. Güey, güey, este tipo no sabe nada de eso. Espérate, espérate, espérate. Güey, güey, este tipo no sabe nada de eso, papi. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. Que lo que es, ese tipo no sabe nada de eso. Que lo que, entonces, tú como lo vas a visitar. Entonces, ustedes son tigres, a todos, entonces. No, yo no sé nada, yo no sé nada. Agárrala, agárrala. Oye, que lo que es, manita. Yo no sé de nada, yo no sé de nada. Que lo que es, ¿qué es? Está bien, yo te voy a decir que lo suélteme. Que lo suélteme, que lo suélteme. Que lo suélteme, que lo suélteme, que lo suélteme. Tú me hagan nada, por favor. Tú te vas a encontrar con nosotros, tú vas a hablar, o que lo que. Está bien, pero no me hagan nada, por favor. Amárrenme, amárrenme y no lo vayan a matar. Pero suélteme, por favor, suélteme. No, 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 no. ¿Qué pasa? Quítate a ese tipo, que ese tipo no sabe nada de eso. Güey, date tranquilo. Espérate, busca abajo ahí. Güey, ese tipo no sabe de eso. No se puede dar nada de eso. ¿Qué pasa de diablos a llevar a las mujeres? Güey, güey. Güey, llama al patrón. Se me tiran una gente y se me llevan una tipa que andaba ahí. Me dieron pila de golpes y me dejan ahí. Llámalo, llámalo. Llámalo al patrón, por favor. Oye, soy el malo, eh compadre. Estoy malo, ven, muévelo. Yo lo que voy a buscar, patrón. Yo quiero hablar con él, ve. Patrón, ni siquiera un besito le doy. No, dame la banda a Jeffrey. Por el patrón, loco, se salvo a otro tipo, loco. Por el patrón que salvaste, mira. Mira por el patrón, mamá, te salvaste. Dale el patrón, mamá, te salvaste. Dale el patrón, mamá, te salvaste. Dale el patrón, mamá. Y no te confíes tampoco. De que, de que, de que, de que, de que es mío. Yo creo que es por la música que tú dices. No, que voy a tirar un disco nuevo, jefe. Estoy por tirar el disco nuevo que tengo. Ya le hice el video y todo usted sabe. Y estoy por tirar eso para acá. Y ahora, para que eso lo sabe. Dale el patrón, mamá, que va. Ven, ven, mírelo aquí, patrón, la basura esa. Ven. Date ahí. ¿Quién coma que tú estás? Dale el patrón, dale el patrón. Dale el patrón, mamá. Dale el patrón, mamá. Dale el patrón, mamá. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Ay, ay. Póngale una gorra. Póngale esa gorra. Póngale esa gorra. Póngale esa gorra. Póngale esa gorra de Jeffrey. Usted sabe, ¿verdad? Unos ratas así lo va a pedir. Usted sabe. Usted sabe. Lo que usted diga. Lo que usted diga, patrón, a lo que usted diga. Yo no te digo en kirikikini, kirukuku. Es lo que usted diga. Sorteza de gocuna. Dame sueltos ya. 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 ¿Qué es lo que es, patrón? No, patrón, usted sabe que yo soy fiel a usted, patrón. ¿Qué es lo que es lo que es? Sí, papá. Usted sabe por qué y fue que usted me puso aquí desde chiquito, donde viene, no sabe que yo soy fiel a usted. Patrón, déjeme explicarle, mira, ¿y fue que esa gente me obligan, patrón? Tú me dijiste, ponme a trabajar, yo te dije, lo tuyo, la música. Si tú no das para estos detalles, ponte para tu música. Yo quiero que tú meterme en una jugada rara que no se dite la ANC, porque yo... Claro, patrón. Yo con tu papá, en verdad que tengo más canciones. Usted sabe como es la lealtad mía, usted sabe que puede medirme el pulso a mi cuando usted quiera patrón Esa gente lo que me estaban distorsionando y los multos Estaban hablando en serio, estaban hablando de cuantos y cuantos tenemos y de todo y de todo Ese es mi caso patrón, ese es mi caso ¿Cuántos que yo quiero? 50 Vamos a entrar Vamos a hacer la mochila Vamos a entrar Están entregando Vamos a entrar 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 Tienes que estar ahí oyéndote la vaina, porque tú que no vas a vendir más. Cuando venga ese hombre yo no quiero, yo no quiero vaina ahorita, manito. Te vas a comer, p***. Que lo que es? Que lo que es patrón? Patrón, de la luz, de la luz, de la luz. De la luz, de la luz de los cerrillos, 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 de los cerrillos. De verdad, hoy en día usted sabe lo que estamos esperando es que salgan los otros momentos que llegan a las 5, de la zona y la vaina, pero usted sabe. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe lo que está buena? ¿Qué es lo que está haciendo? Claro que sí. Yo se lo dije a él patrón, yo se lo dije. Yo se lo voy a vender. Tranquilo que yo he recibido un par de llamadas, nada más estoy esperando el menor de los delitos. Yo no me chateo y chateo, patrón. Chateo, muchachito. No me ha hecho ningún tipo de corte a lo mío. Mi ventanillo siempre está prendido. Cero cortes, ¿tú sabes que lo crees? Patrón, usted sabe que yo la misma visión de usted, lo mismo que usted dice soy. ¿Qué es lo que diablo? ¿Quieres piedra? Háte la vuelta, háte la vuelta. Débilo. Un motor de guay, un motor. ¿Qué es lo que está negociando aquí? No le ha dicho nada a usted ni nada. Patrón, un motor que él dice, patrón. ¿Qué es lo que está negociando aquí? ¿Qué es lo que está negociando aquí? ¿Qué le hice? Ok, ok. Dale, que está revisado, patrón. Tira los clics a los costos por WhatsApp, compadre. ¿Cuál es la vuelta? ¿Qué es lo que tiene? El motor que tengo que quitar ahí, está nuevo, eso es lo que le falta el frente, eso está muy bien. ¿Tú no sabes? Las dos cosas. ¿Tú no tienes un motor que quitar? ¿Tú no tienes un motor que quitar? ¿Cómo así? Vamos a checarlo, vamos a checarlo. Entra, entra, entra. ¿Pero tú estás hablando con tu piel? ¿Tú conseguirá la agencia? Chachón, ¿era que tú estabas, panameño? Está frío, bien, y tú, mamita? No, a mí me tenia en la suerte, he encuestrado, mi loco, el patrón me tenia bueno, pero gracias a Dios, todo frío, ya estamos aquí, tú sabes, el loco me vendió y ahí por mi hermanito llego todo. No es que venga, es que aquí quiero un poco, con mi hermanito llego de todo. Ahora dime, y tú, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo que como yo llegué? Sí, frío, con el patrón, crezando a mi hermano. Si tú me vendiste, para mí también. Me sacaste de fondo. Te voy a calomería, jefe. No, suelta eso, pero tú y yo hemos tomado un fil de vueltas. ¿Tú me has visto tirando? No, yo sí, vos. Porque yo no ando en eso, tú me entiendes, yo estoy frío. Jefe, con otros niveles. Jefe, que tú vas a ver, que no tienes confianza, que estás dandole, manita mía. Y yo lo que estaba llamando, mi mami, te dejé en pedirle mensajes, te dejé en pedirle mensajes a ti, a ti. Oye, manito, oye, manito. Muchachos saben lo que yo, yo sé, la primera vez en México, tú vas a vivir en México, yo sé, pónganme lo rojo. Ya. Oye, manito, oye, manito. Oye, manito. Oye, manito, y aquí es rendido. Oye, suéctame, oye, mire, suéctame en banda, que estamos hablando de otra vaina, mi mami. Ya, que es lo que hay, ya. . . . . . . . . de hielo y dos rocas huella. Ya, yo te dije, manito, ya. No hable mucho. No hable mucho para el negocio para atrás. Ya, brega, brega. Lo que yo te dije. No hable tanto que te devuelvo tu motor. Dale 25 para el patrón. Ese motor es para ti. ¡Ay! Déjame verlo mío. ¿Cómo así, patrón? Te estoy poniendo a Jeffy muy cómodo. Pero con esa golpea que tú le dices. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Todo frío, mi jefe. ¿Qué es como dice Jonathan? ¿Su cuerpo? ¿O usted quiere ese cuerpo? ¿Tú quieres ese cuerpo? ¿Tú quieres ese cuerpo? No se merece ni una botella de agua. Pero todo frío, lo que usted diga es sogar, mi jefe. Mira, sal para afuera, hermanito. No, no, no. Voy a imponir la feria. Lo que le pregunto, ¿qué fue? Dámelo, dámelo. Muy impiadoso. ¿Se le va a quedar con el guarda? Está bueno ese puré. Está bueno, patrón. Una chico patada. Jefri, mira, yo no se siente que tú me haga una misión. Por eso que encargué ese motor. Hay un tipo que me devuelve un dinero. Una mercancía, no me lo ha pagado. Yo quiero que tú lo frenes. ¿Qué tipo? El tipo tiene un guillo. A mí me interesa ese guillo. No creo que me lo traiga ese guillo. Ah, no, yo pego. ¿Cómo? Muy viejo. Dale a la ubicación donde está el tipo del guillo, ve. ¿Cómo es como él? Jefri. Más de ahí que le sale, eh. ¿Entonces lo creo? Jonathan. Acá, manito. Eh, hermanito, este era el bleta mixta. Esta es lo que tengo yo. Hombre, y eso es lo que yo estoy buscando. Tranquilo, da. Cuidado. 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 ¡Vamos! 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 Patrón, ya lo ve, ya lo ve. Ya lo ve, ya lo ve. Mira Patrón, me pasó un suceso. Me dieron pilas de golpes. Me llevaron una mujer de antes. No sé, parece que me vendieron o no sé qué fue que hizo esa mujer. No, no, yo sé quiénes son esas gentes. La gente fue yo, que los Almeida, todos esos gentes son míos. Me dieron pilas de golpes, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Fue un chivato, fue un chivato, un chivato que te puso conmigo. Oye, yo lo voy a hacer por ti. Y por mí, porque esas gentes pueden tirar para adelante. Yo lo voy a poner ellos dos, que le den el chivato. Pero no más el chivato, porque la gente que te atracan son míos. Lo que usted haga está todo. Lo que usted haga está todo, yo lo que quiero que resuelvan. si, esos son desses, breven, ese menorcito. Breven, breven, den. Lo que yo voy a bregar. Son mis gentes, me dejaron ahí a pibler, me pongo que están de arroncados. Pero yo tengo problemas. Yo veo que estoy hablando chivo, estoy buscando a bregar. No quiero que no tengo el pecho, tía. Un pecho, un pecho, un pecho. Tan duro eso, patrón. Patrón, patrón. Coronamos, patrón, coronamos. Coronamos, buji, coronamos, patrón. Que es lo que es Juan Careta. Patrón. Que uno le entregue. Uf. El del pretamita, jefe. ¿Y el celular, jefe? Lo andan desbloqueando. No, no, no. Búcale el celular, búcale el celular. Búcale el celular. Búcale el celular. Ese pito leo que fue. El celular, patrón, el celular. ¿Y el celular ahorita? No, ahí te hablan del patrón. Eso fue, yo le iba a dar el regalo ahorita. Está bien, yo no sé qué habla con el patrón. Ayúdame ahí. Sí, ready, patrón. Quiere brillar y lo brillaron. Lo que ustedes quieran, muchachos. Aquí en la tienda, pónganse bonito. Que vayamos a un party mañana. Alta gama, alta gama. Que van a estar los reales. La van a dejarles sucia. Ay, la susita. Pónganse bonito, muchachos. Breguen, breguen. Yo compré ropa ya. Jeffrey. Me dije que desde que el patrón llegó, se me arregló todo. Jeffrey. Jeffrey. Por favor, no, por favor. Por favor, no me maten. No, 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 no. No, no. Pues bien. Tienes que ir vaqueando para los días que ellos no estés aquí. Tú sabes. Tu regala a los cotos. Por ejemplo, mira. Ahí tienen cinco líneas de hierro. Eso es medio prajo. Los van a llamar ahora para venir a buscar. Pues bien, choco, mira, yo te dije a ti que nosotros vamos a trabajar con el patrón, eh. No, hombre, compa. Y es verdad que tú entiendes eso. ¿Tú viste como esa gente de Renan, verdad? Esa gente me dieron piso con un pie y mira como yo estoy loco. Y así de todo lo que yo sigo creyendo con esa gente. Oye, esa gente se llevan casi todo. Mira, antes tengo yo una mercancía de ellos aquí para entregárselas. Porque yo todavía no tengo dinero. ¿Tú viste como esa gente no dejando, verdad? Y aún así yo diciéndole a ellos que cojan un 40, compadre, un 50 que ellos quieren. Sí, pero yo también con un carimo duro, de verdad. ¿Tú viste como entraron y me hicieron ese tollo? Entonces, ¿qué tú piensas hacer? Porque el patrón soy yo y yo estoy hablando contigo. ¿Qué tú piensas hacer? Patrón, es que cuando vamos para el estudio tengo un par de discos nuevos, heavy, que quiero enseñárselos para que usted sabe que yo también me gusta la música y de todo. Así mismo, dinero. Oye, ¿y qué música que tú estás hablando, patrón? ¿Y qué música que este tipo está hablando, compadre? Nadie tiene música. Yo hago de todo, manito. Aquí lo que se está vendiendo es droga. Yo hago de todo, manito. Yo hago de todo. Yo hago de todo. Yo estoy en el M rico con los niños, eh. Mira, mira cómo cuesta el punto. Patrón, hay que comprar blanco, ya no hay. ¿Se acabó el blanco? Está acabando, está acabando. Tira para el punto de ahí arriba. Esa gente me tiene que pasar el semanal, ¿qué es lo que, oíste? Ya, cómo crees. Ellos me tienen que pasar el semanal. Mira que ellos tienen un blanco duro, diga. Un 50 tienen que pasar esa gente. Dale, ellos tienen un blanco duro. ¿Y entonces, patrón? Allá, ¿qué es lo que? Yo te voy a generar este vídeo. Ah, no, vamos a ver. Mira, mira, oye, oye, mami. Hubo una mercancía que hay que ir a buscar para allá, porque eso sí es número, ¿oíste? Bueno, sí, ayúdame. Aquí no hay droga, aquí, en este lado no hay droga. Oye, ¿qué es lo que es? El 50 del patrón también, no ha borrado con eso, ¿verdad que no? Ok, está bien. Por eso es que me lo tienen que borrar. Ellos tienen patrón, ahí ellos tienen. Vamos a hacer la visita, vamos a hacer la visita. Vamos para allá, en par. Si a mí me dan nota, yo invierno. ¿Entiendes? Vamos para allá, vamos para allá, patrón, para que esa gente, a ver que lo quede. Está bien. Ya está bien. Este es marzo. Vamos a ver, mamita. ¿Qué fuimos con ustedes, hijo? Bien. ¿No han quedado ahí? Bien. ¿No han quedado ahí, maricón? No hay problema. Eso de un sermanal es que yo tengo que entregárselo a ellos. No es que tiren. Lo importante es que tú estás vivo. Le llegas. Aquí tú vas a conseguir más de eso. Eso es disparate. Lo importante es porque no te matan. ¿O qué tú crees? Que yo quiero trabajar con esa gente, esa gente llevándose los mios. Mira a ver, choco. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mamá, búscame el cable que yo tengo por ahí. Vente, búscame. Que yo no te voy a echar a ti, heavy, ven. Yo creo que te voy a dar una pera, mamá, por traicionero. ¿Qué es lo que? Cuidado. Después de que tú frenaste aquí, fue que frenan esa gente, ¿qué es lo que? ¿Cómo que tú no sabes nada, mamá? ¿Cómo que tú no sabes? Yo soy un muchacho, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tú no vas a hablar, mamá, huevo. ¿Quieres que te dé un tiro? No, no, mío, compañero. Mira a ver, choco, ¿qué es lo que? Chapa ya, chapa ya tú, chapa ya, que tú estás claro que lo que oíte. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Cuál es lo que hay? Que me debía uno, uno, gramo, una vaina. ¿Ves, muchacho? ¿Párate? No estaba que ganada había ahí. Agárramelo por ahí, ahí, para que sigamos hablando ahora. Yo tengo lo suyo aquí para atrás, huevo. ¿Quién quiere embalar el tiguerón? Usted sabe después que usted vino, los que estamos dejando de bajar, y de todo un poco, pero yo... No, 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 no. Quieres, cuándos le pagamos la mucilla de granada para que tú vienes como myself. Oye, no, 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 no. Está bueno, pa que vienes. Esto lo es Cárdenbulto. Ya es el que te calles. Ay, mi madre. Reveñale ahí con el que te calles. No me hace que se briga. No me hace que se briga. Está viena cómo se trabaja, el chocolate, lo que te lo es." Ya mira. Ya, desbaratado, no no, huevo. ¿A qué nos habla? Ya no habla más. ¿Cómo que se llama él? Un Tocanabia que le dicen. Un Tocanabia. Para cuando él vaya para allá para el punto. Tu sabes. Patrón era 100 minutos que tenía que entregar. El sábado para comer. Está bien, no soy yo brego. Por lo de la patilla y la mole que yo tengo por ahí. Yo ya termino de bregar. Me voy a mover una vez porque tengo el otro punto prendido. Y no hay nadie. Y vine a buscar esto. Ya que no le vi el efectivo. Tú sabes. Me voy a mover. Yo no te voy a agarrar. Yo voy a resolver la semana. Uy. Como que se trabaja. Que es todo lo que quiere para la provocando. Muchachito. ¿Dónde está la puerta ahí? Se ve el patrón. Un dios por ahí. Tú ves ese. Está el Jonathan ese. Ese yo lo voy a mangar. Tú vas a ver. Lo voy a agachar todo. Un pie le voy a partir. Tú ves ese tiro que se tenía a ti. Esa me la vengo yo con ese. Tú vas a ver. Tú vas a ver. Se le va a dar tiro de piso. Y el tal bujía que nada más quiere vivir de secundero. Tú vas a ver. La cabeza. Aquí se hace un deseo de volver. Aquí se hace una balacera, hermanito. Que nada más Dios sabe. Tú vas a ver. Que no de boca. Diste 50. Yo todavía no compro la comida. Echa para el desayuno. No. Ponga eso para allá. Y tú me vas a valiar. Ah, pues no. Pero a ti no te ha puesto tu mierda. Empresa a ver. Llegó hoy. Quieres traicionar. No, que estoy chivo. Es ya contigo. Quieres la pespa. Anda maniático y coge el oro. Mudo. Mudo. Que no que es Jeff. Vamos a fumar. Dale para acá, hermanito. ¿Ven? Dale, Jeff. Dale, Jeff. Está bueno. Un poquito. Dale, hermanito. Príncipe lo voy a mandar a buscar ahora. ¿Qué es lo que? Llama, llama, llama. Para que va a ver. Pero tú tienes tus 20 y 30. Claro. Tú me invitas a fumar. Te la tienes. Que siempre me te involucran, Jeff. Quieres lo que? Dame, ¿eh? Bien. Fieres lo que. Quieres lo que. No, 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 no. No, 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 no. Llegó. Quieres aquí. Quieres ahí. Quieres ahí. Quieres ahí. Quieres ahí. Quieres ahí. Que lo que, que lo que lo viste, por ahí arriba. Dale, dale, que lo que esta por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No, esa gente vuelan saco de plato por ahí. Volan, volan. No busques todo eso, por ahí no hay nada. Güey, no dejen drogas ni nada, no dejen drogas ni nada. Que esa gente lo que están es vendiéndolo de uno y de dos. Hay culo en el sol, recoge todo eso, el paqueto de esos. Mira, mira, mira. No dejen drogas ni nada, no dejen drogas ni nada. A pesar de que están surtiendo el punto de con dos. Drogas, déjale drogas. Drogas, déjale drogas. Le va a dar tanto. Ahí está. Ya. Tanto, Tanto, ellos están por ahí. Vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer arriba. Vamos a caer de 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 arriba. ¡Kunnosete, Ginká! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay Dios mío! Dios mío. ¡Ay ve dates! ¿Crees ganando? Ay, madre, me van a matar. Vamos a llamar el plató. Ahí est mi madre. Me Eva... Vamos a llamarlo. ¡Ay Dios mío! ¡Mierda! Drogas! ¿Aló, patrón? Sí, mi amor. Se tiran una gente y se llevan todo. Todo. Si ustedes están planeando una vaina ustedes mismos, ¿que se tiran de gente de qué? La gente de Boca Chica. Frenan de nuevo al punto. Todo. Todo. Yo te dije el otro día que hay que dejar a la gente tirada. Yo voy a rodar de para allá, para el punto. Tú y Jeffrey vas a tener que hablar conmigo. Está bien, Muridito. Está bien.